¿Qué pasa si un miembro de la Junta de Condominio puede renunciar a sus cargos sin ni siquiera haber empezado a ejercerlo? Y también nos pregunta, ¿hay algún tipo de penalización ante situaciones como esta? Mira, estos cargos de la Junta de Condominio son absolutamente voluntarios, las personas se postulan o son postulados por el resto de los propietarios, aceptan los cargos e inicialmente debería haber una primera reunión, pero nada impide, la ley nada habla acerca de la renuncia de los miembros de la Junta de Condominio. Algunas personas dicen que debe hacerse de la misma manera en que se nombraron, que hay que convocar asambleas para presentar las renuncias. Yo particularmente creo que estos son actos unilaterales que deben ser entregados al administrador y manifestados a la Junta de Condominio para que ellos procedan a realizar las sustituciones del caso, si a bien tienen. ¿Hay alguna penalización para quien renuncia? No. ¿Hay alguna obligación de permanecer en el cargo por un año? Sencillamente no. Ni siquiera en la administración pública puede existir algo similar. Estos son actos voluntarios que tienen que ser respetados. Lo que sí es importante es que antes de o después de haber renunciado o conjuntamente con la renuncia, si han tenido a la mano el manejo de asuntos ajenos, el manejo de dinero, el manejo de alguna gestión que pertenezca a la comunidad, están en la obligación de rendir cuentas de lo que hayan hecho, del dinero que se haya entregado o los negocios que se le hayan encargado. Porque todos estos cargos generan la responsabilidad de rendir cuentas y eso sí es intrínseco. La ley sí lo hace obligatorio. Por supuesto, su pena de que si no lo hace se le puede exigir la rendición de cuentas por la vía judicial de la tenencia de todos los asuntos que le hayan sido encomendados. Así que, Alex, no hay forma de impedir que el agente de la Junta renuncie al día siguiente de haber sido nombrado y tampoco se le puede penalizar. De esta manera damos respuesta a este primer caso que nos ha llegado del Servicio de Atención Gratuita de Mi Condominio.